Este es el primer profesorado de yoga, ayurveda y ecología védica de Atman Yoga. Este profesorado será en el Asia, en Banadurga, Asia, en San Rafael, Antioquia. A este territorio lo llamamos la Tierra Prometida porque queda entre dos ríos espectaculares y cristalinos y está rodeada de una selva espectacular. El propósito principal de este profesorado es apoyar la misión y la visión de Swamishivananda, Swamishivananda y todo el lineaje de esta tradición. Que en pocas palabras es paz interior para paz exterior. Nuestros maestros nos lo explican muy muy claramente. Solo puede haber paz en el mundo cuando haya una masa crítica de personas en paz. Si no hay una masa crítica de personas en paz, en una sociedad no puede haber paz exterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Teniendo en cuenta esto y queriendo llegar directamente a la causa de todos los problemas de la humanidad, la misión principal de Atman Yoga es lograr una masa crítica de personas haciendo yoga y meditación en Medellín, en Antioquia, en Antioquia y ojalá en el Momboteo. Para lograr esto queremos replicar nuestras clases de yoga masivas del Jardín Botánico en lugares públicos, abiertos y estratégicos de la ciudad. También queremos enseñar yoga y meditación en colegios, universidades, empresas y también continuar con nuestras clases de yoga en las cárceles. Y para esto necesitamos claramente más profesores de yoga conectados con esta causa. La estructura de este profesorado son los tres pilares principales que estamos viviendo en el ashram. Yoga, Ayurveda y Ecología Bédica. El yoga es el pilar principal del ashram. En este pilar enseñamos el Brahma Vidya, que es el conocimiento y la ciencia para conectarse con Dios. Nos basamos en los cinco principios básicos que nos dejó Somivisno y en los cuatro caminos del yoga. El Ayurveda es la medicina ancestral del yoga y la base de todas las medicinas ancestrales. En este pilar nos enfocamos esencialmente en la alimentación y su medicina principal, que son los masajes. La ecología védica es algo muy bonito que está pasando en el ashram y en la vereda. Se está formando naturalmente una comunidad campesina, espiritual, solidaria y autosuficiente. O sea, un modelo en vivo del yoga y el Vedanta. En este módulo enseñamos los principios básicos para que esto ocurra y se pueda replicar este modelo en otras partes. Si no eres tú quien, si no es aquí donde, si no es ahora. No eres tú, que no es aquí, donde no es ahora Gracias por ver el video